Nosotros nos dedicamos a desarrollar el tenis de mesa en conjunto con las familias. Más que un deportista buscamos que sean personas. Los fondos nos apoyaron para financiar vestuario e implementación para nuestros niños de forma tal que no quedaran excluidos de poder participar en competencias del orden federado. Un complemento en donde marcó un hito en el desarrollo de nuestra asociación. Desde el año pasado ya comenzamos a tener resultados con varios de los chicos que efectivamente clasificaron para ir a nacionales y eso es no menor. Todo lo que nos ha costado lo apreciamos mucho más porque sabemos que no ha sido trabajo fácil. Algo hay que hace que tú no te vayas. Familia. Todos somos como un equipo. Tenemos profes súper secos. Siempre están para nosotros y siempre estamos para ellos. La idea es que para ellos mejora la calidad de vida. Aunque te vaya mal, pero dijiste, lo intenté hasta el final. ¡Gracias!